A ver, Frédéric Hermel, le hemos aguantado la emoción. Con la noticia de Frédéric Hermel, ¿qué es importante? Benzema. ¿Cómo está Benzema? Se ha sido noticia en las últimas horas y además... Hermel nos desveló ayer que un jugador peso pesado del Madrid le dio un consejo a Benzema en cuanto a los pitos del Bernabéu. Karim, tú imagina que juegas fuera de casa. Ahí te pitan, pues... Y no te pasa nada, pues... Piensa que el Bernabéu es fuera de casa. Y así, un poco se te quita el mal rollete. Esa fue la noticia que contó ayer Hermel y que es Fetén. Que lo contó... Lo hemos repetido en jugones. ¿Lo has visto, Hermel? Sí, hombre, claro. Frédéric, vamos a ver. Novedad, has hablado con Karim hoy. Benzema. Sí, ha sido una cohesación simpática porque he visto a un Karim aliviado, lo dije antes, porque y yo creo que en el fondo él temía mucho de que el público le haya hecho la cruz, ¿sabes? Sí. Y hoy se ha dado cuenta de que con unos esfuerzos que sí, que todo el mundo lo ha reconocido, lo ha hecho dentro de juego, lo he visto más peleón que nunca, que el público enseguida agradece el esfuerzo. Y por eso él me ha dicho una frase que creo que se va a quedar. Él me ha dicho esta noche he entendido el mensaje del público. He entendido el mensaje del público. Es decir, él ha escuchado los pitos en las últimas semanas. Él ha escuchado, él ha reflexionado y se ha dado cuenta de que a lo mejor si la gente le pita algo de culpa tenía él, ¿no? Él no es de los que dice ay, sin gusto y tal. No, no. Él ha pensado, ¿no? Y ha escuchado los consejos de mucha gente, lo hemos dicho ayer, de algunos pesados del vestuario, y él ha estado cuenta esta noche que había posibilidad de volver a conquistar al público. Yo creo que Benzema está en una fase de reconquista del cariño del público. No ha sido fácil no lo va a ser, pero yo creo que el público esta noche ha estado muy correcto con Karim y que él se ha dado cuenta de que no hacía falta gran cosa para que el público le vuelva a querer. Entonces, es una noche muy positiva para Karim Benzema y Karim Benzema, que además sabe, y yo creo que hoy era un día importante, que Carlo Ancelotti está con él, no por ser Karim Benzema, porque considera que es el que mejor conviene al estilo de juego que quiere dar a este Real Madrid. Hemos visto las combinaciones que ha hecho esta noche de María con Cristiano. Dice, cuando está bien, Karim ayuda mucho al equipo, aunque no marque. Y esta noche no ha abarcado. Y la gente la ha prohibido. Y yo creo que Karim se siente muy a gusto y ha sido una noche muy positiva para él. Venga, como os he dicho antes, los pesados del vestuario, le dijeron ayer, son los pesos pesados del vestuario. Los pesos pesados. Algunos de ellos, pero era sobre todo... ¿Se ha emocionado? No, el pesado es un soño. Pero... ¿Puedo? La camiseta del París, Frédéric. La camiseta del París, Frédéric, ¿qué haces con ella? Es anti París. Sí, a mí no me cae muy bien el París. ¿Te lleva la camiseta del París puesta? Sí, yo tuve que París. El polo. ¿El polo que llevas qué es el polo que llevas? Es un polo de unos amigos franceses que han hecho unos polos de homenaje al medio campo de la Francia de los 80, lo que llamamos el cuadrado mágico, el Carre Magique, Platini, el amigo de Roncero, Luis Hernández, Gires y Tigana. Los cuatro lo llamamos el cuadrado mágico y el Carre Magique a marcar. Yo lo sabía. Hasta mañana, Frédéric. Muchas gracias. Muchas gracias.